Hola, muy buenas, bienvenidos a Kenya Outdoor. Hoy os explicaremos un poco la mítica marca Follraven, esta marca que seguramente muchos estáis viendo por las calles de todas las ciudades, del zorrito y la mochila Lacanken, que es su producto estrella. Hoy os explicaremos de verdad qué es lo que hay detrás de esta marca sueca, creada en 1960, es una marca mítica del mundo del Outdoor. Su primer producto que hizo el fundador de Follraven fue la primera mochila con armazón de aluminio y a partir de aquí Follraven fue diseñando artículos específicos para las aventuras y para la vida en el aire libre. Un dato importante es que, por ejemplo, Follraven en 1964 fue la primera marca que diseñó una tienda de campaña con doble techo. El objetivo de diseñar la tienda de campaña con doble techo era por el tema de la condensación. Todas las tiendas de campaña que había hasta ese momento solo eran de una sola tela, cosa que provocaba que en el interior siempre había condensación de la humedad en el interior de la tienda. Bueno, ahora os explicaremos un poco lo que es la colección de mochilas Follraven mucho más allá de la mítica Kanken, que veáis que fuera de ese modelo urbano o colegial hay todo un mundo que es el diseño peculiar de Follraven y Miguel os explicará una por una las mochilas y cuáles son las características que las diferencian del resto de marcas. Bueno, en primer lugar vamos a presentar la mochila Abisco de 35 litros. Es una mochila que tiene en la parte exterior su tejido es producto G1000. El G1000 es un producto estrella de su marca el cual con una cera a base de cera de abeja se puede impregnar y convertir la mochila en impermeable y resistente al viento. También la protege de los rayos solares o sea, de los rayos UVA. Es una mochila muy bien fabricada con espalda ventilada, como podéis ver. En la riñonera lleva dos bolsillos para poder guardar varios artículos personales. En la hebilla del pecho viene dotado de un silbato para poder hacer señales de emergencia en una situación un poco extrema. En la parte frontal viene dotada de un bolsillo exterior bastante amplio con un poco de fuelle para que sea más fácil la introducción y la extracción de objetos. Aparte lleva lo que son cuatro, dos elásticos para la sujeción de bastones, violets, etc. Las correas compresivas o portamateriales y una característica bastante buena es que tiene una cremallera que se puede acceder al interior de la mochila sin la necesidad de sacar todo el equipo del interior. De esta manera podemos acceder al interior de la mochila con mucha facilidad. La sujeción viene con velcro más las dos cremalleras y el agarre del velcro es de primera calidad. No tendremos ningún problema con que con el paso del tiempo deje de funcionar el velcro como pasa en muchos otros productos. Contiene protección para la lluvia en la caja superior. Se puede guardar lo que es la funda para la protección de lluvia y en el interior viene, en la parte superior, viene otro bolsillo donde podemos guardar frontales, documentación, etc. Aparte de todo esto, la mochila también tiene la ventaja de que en una necesidad podemos levantar lo que es la parte superior de la seta para colocar algún tipo de bolsa, de transporte y aumentar así su capacidad. Este es el modelo, Abisco 35, también se fabrica en el modelo 30 que varía muy poco, la diferencia es que no tiene espalda bien pilada. Es este producto de aquí. La espalda es una espalda normal con rejilla para lo que es el tema de la aireación y el sudor y prácticamente es lo mismo. Lo único también que no lleva cremallera circular pero sí que lleva una cremallera en la parte frontal para lo que es el bolsillo. Por lo tanto, también podemos ver que lo mismo que en la otra no es necesario tener que abrir la parte superior para acceder al interior de la mochila. Ahora también os enseñaremos la mochila más alpina. Esta gama es de Trekkie y ahora Sion se ha puesto la mochila alpina la cual viene dotada de un arnés, como podéis ver, para evitar que en caso de caída cuando se está estiando la mochila pueda salir disparada y provocarnos la pérdida de la mochila que supuestamente lleva en el interior lo que es el material para poder salir de situaciones un poco más extremas cuando se está estiando. La mochila es una mochila bastante técnica. Como veis, aquí está el arnés colocado. Lleva dos bolsillos en la riñonera para poder acceder y meter más materiales. Está dotada de tres bolsillos de rejilla elástica para poder acceder y que el material quede sujeto. Luego también lleva cuatro enganches como podéis ver para piolets, bastones de esquí, etcétera, etcétera. El cierre es tipo bolsa estanca para evitar las cremalleras en este caso y que no nos entre posible nieve o bien lluvia. También podemos una parte característica de la mochila es la correa de la posible colocación de un iVac para que en caso de alud o desprendimiento se pueda tirar de ella y activarse el iVac y así proteger al usuario de la mochila. Ahora os presentaremos la línea de viaje. En primer lugar tenemos accesorios como carteras, cinturones, luego tenemos maletas de cabina, bolsos de mano y los petates de viaje. Los petates de viaje vienen dotados de dos correas para poder llevarlo tipo mochila, poder tener las manos libres a la hora de facturar o hacer cualquier otra cosa. Luego también tienen dos bolsillos laterales donde podemos guardar lo que son el tema de documentos, billetes de avión, etcétera, etcétera. Los tiradores de la mochila para abrir la cremallera son amplios para que puedas acceder a ellos fácilmente. El carro se desliza con mucha suavidad y tenemos en el interior dos departamentos separados para poder dividir la ropa o calzado. Aparte también lleva esta malla donde podremos guardar por ejemplo ropa interior, productos de aseo, etcétera, etcétera. También viene dotado de dos asas para poder moverlo con facilidad y otra vez tenemos el producto que es G1000 para poder impermeabilizar y darle protección al producto contra lo que ya hemos dicho antes, humedad, viento, etcétera, etcétera. Bueno, en el video de hoy he visto un poco la gama de Fall Raven, os hemos explicado cuál es un poco las características de cada producto y una cosa muy importante que forma parte de la filosofía de la marca es que cuando compramos un producto Fall Raven este producto está pensado para que dure toda nuestra vida. O sea, no son productos con un archo de ausencia, no son productos que tienen un tiempo determinado. Cuando nosotros adquirimos desde una mochila Fall Raven a una pieza de ropa Fall Raven ellos han pensado que este producto tiene que durar para toda nuestra vida. Muchas gracias por habernos visto y hasta la próxima. ¡Gracias!